Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, tercer video del vlog, no, del canal, ya está, soy oficialmente youtuber Gracias La realidad es que a mí me vendría bárbaro tener alguien que me siga y me firme todo el tiempo Que después edite todo esto porque yo estoy hace 15 horas editando estos vlogs Pero bueno, hay que pagarlo y esa parte es la que no me gusta Así que si conocen un esclavo digital y le quieren pasar mi contacto Hoy tenemos un poquito de lo que fue la gira de la semana pasada Estuvimos en San Miguel, estuvimos en Banfield Voy a subir un fragmentito de algo que surgió hablando con la gente La función de San Miguel que para mí las mejores cosas del show son las que surgen improvisadas Ahí con la gente que no son parte del libreto Si lo quieren ver tienen que venir a ver Sanata Peganlo hasta el final Nos estamos yendo a Banfield a hacer función con Sanata Con el señor Cuando llegué al estacionamiento la misma señora estaba entrando y ahora llegó Como que nos tomamos el mismo tiempo Que interesante lo que está diciendo para arrancar este vlog de poronga Si vos querés que vamos a filmar a la mierda esta, boludo Con el señor Mike, Joey, comediante de Sanata Tu remisero personal No, un gran compañero Quise decir algo bueno de hoy, no se me ocurrió nada Cambié la voz a Waze ¿Si? ¿Qué es el stand-up? El stand-up Si lo vieron a David Borges actual es todo lo que no es eso Uf, qué difícil Te diría que, bueno, es un monólogo de humor Autorreferencial Y es un género sobre todo Es un género de comedia Si podés no chocar mientras te habla No, por eso, boludo Lo que pasa es que estoy viendo Waze Con ciertas estructuras Tipos de remates Y creo que lo que lo diferencia por ahí de otro monólogo de humor es que es autoreferencial No es que un personaje hablando un monólogo Sino que es de uno, ¿no? Y hace reír el stand-up Es un género de comedia ¿Qué es hacer reír? ¿O qué significa para vos hacer reír? Hacer reír, ¿qué significa para mí? ¿Qué poronga mi respuesta? Es un desafío Diría yo, es mucho más difícil de lo que la gente cree ¿No? Sobre todo en el stand-up Estamos hablando de stand-up En general ¿Qué significa hacer reír a alguien para vos? ¿O qué hay en ese acto de hacer reír a alguien? Un poco de descarga De catarsis Y también, por momentos, hay un poco de ego De interés sobre salir Como un mecanismo De... No sé si es de esa, pero... Ay, se poronga la cámara La concha de tu madre Es un mecanismo de defensa No de defensa, pero es un mecanismo De algún sentido De poder, viste, que alguno asoce En general El más fachero En el colegio no es el más gracioso ¿Se entiende de lo que voy? Porque no necesita No se necesita Entonces, como... Yo quiero decir que soy De las personas más lindas Y más graciosas que hay No se aplica lo que puedo decir Bueno, eh... Salvo en mí A veces es como una... Encontrás algo para poder resaltar Hay algo que te alimenta a tu ego También A veces que hay que aprender a manejarlo ¿Ves eso? Porque... Porque a veces, no sé Te pones en personajes En ese tipo de... Es el alma de la fiesta ¿Viste? Y a veces hay mucho ego De irme... Sí, sí Así que eso Y ve el mapa del Waze Tienes que doblar acá en esta diagonal Si hay una pared del otro lado Hay un paredón En la anterior tenía que doblar No, hay solo un paredón ¿Qué es importante a la hora de hacer reír? Eh... Hay muchas cosas importantes Ser... Verdadero Que haya verdad Para el stand-up sobre todo Uno habla de sí mismo Eh... Que haya verdad en lo que decís Que te interese realmente El tópico de que estás hablando Como cuando vos Eh... Te pones más en lo que Lo que te pasa a vos Eh... Con eso Es donde vas a encontrar Eh... Si vos tratás de ser gracioso Con una premisa O con un mutuo Con algo Si tratás de ser gracioso No va a ser gracioso Si por ahí Sos Eh... Fiel A lo que te sucede Con eso que querés hablar Es más importante Eso para hacer reír Serle fiel A lo que a vos te sucede Con eso Entender cómo funcionan ciertas cosas El humor El timing Hablando de un cuentachiste Dios para hacer reír Por ahí Y cómo lo contás ¿Viste? El cómo lo contás Eh... Tiene mucho que ver El timing Cuando decirlo Por qué La faceta actoral Mi profesor de stand-up decía Eh... Que ante dos comediantes iguales Como igual Eh... El guión El mismo guión Va a ser siempre más gracioso El que mejor actúa Bueno ¿Pisos? Si hubiera estado en foco Y te hubiera enfocado la cara Si hubiera una gran entrevista Sí Mike, ¿nos querés contar Por dónde Poronga Está yendo a Anfield? Porque estamos dando vueltas Hace 40 horas El GPS No, no Decía media hora Cuando salimos Y ahora hace falta 40 Estamos llegando En 22 minutos Decía 15 minutos Cuando salimos de Capital Hace mucho tiempo Que no hacemos función Porque Mike Es de una religión Aparentemente En donde todo el mundo Se casa Entonces Todos los fines de semana Tiene casamientos No, no tuve casamientos El que sigue Sí tiene un casamiento No Bueno, pero siempre Tenés casamiento Justo esta semana No, pero Mañana tengo casamiento Pero actuamos igual en San Miguel Bueno, Mike Vete a los huevos llenos De un amigo Para actuar Y te quejas ¿Pero cuántos amigos Se te casaron este año Real? Eh... Cinco Dale, cinco 50 Esta re chido No quiere pasar mal Eh Uy, alto pozo Pozo, pozo Uy, guacho, guacho Uy, guacho Este hijo de mil puta Este hijo de re mil puta Este chon me quería Estás espuntando Cualquier lado Sí Estás espuntando Cualquier lado Boludo Ahí está Este chon Me quería pasar Y se me puso el auto ahí Y había un pozo Yo tuve que frenar Es un juego Interrible Tranqui Total Tenés un empleado Acá Que te hace las cosas Por vos Estamos entrando Al teatro De Banfield Federico Giulianetti ¿Estás bien? Camarín, Federico Abajo ¿Dónde está? Quiero que ve A ver el camarín Ah, es cinco estrellas Camarín de mierda ¡RRAAAA! Soy así Solo para mí ¿Dónde está mi barrita De cereal? Acá está No, esa no me gusta Acá está Esta no me gusta ¿Dónde está el Teddy Biscu, Federico? Quiero Teddy Biscu En el camarín Domeo Teddy Biscu Domeo Teddy Biscu Dice esto lo que pude Estamos a cinco minutos de arrancar Los nervios Se siguen frenando Creo que se dio en el cine ¿Qué trabajo de un cine? En el cine La gente hace En el cine ¿Vos trabajaste en el cine o fuiste al cine o ver una película? Fuiste Y ¿Cómo fue que se dio en el cine? ¿Fue un plan tuyo o querías o se dio? Eh, nada más. Nada más. Qué raro. ¿Cómo? Volvías a comer un par y se arranca. Volvías a comer un par que eres un perro. ¿Vos invitaste a alguien al cine? Sí. ¿Y fueron a alguien al cine y había gente viendo la película? ¿Vos? ¿O sea, había gente más con chuchos? ¿El gente que pagó la entrada para el cine estaba bien? Ahí es cuando ven. Bueno, esto fue todo por esta semana. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final. Vieron que el último minuto del vlog valía la pena. No dejen de suscribirse. Ver los otros videos que estoy subiendo. Y si me quieren hacer una transferencia. Sigo sin saber bien cómo terminan los vlogs. Así que la que se me ocurrió esta vez es esto. ¡Chau! ¡Gracias! Ahí sigo en plano la puta madre. Ahí sigo en plano la puta madre. Ahí sigo en plano la puta madre. ¡Gracias! Ahí sigo en plano la puta madre.